La Cátedra de Estudios Afrocolombianos ¿Por qué? Porque una vez que yo conozco mi cultura, conozco mis ancestros, conozco las formas de vida ya puedo salir a interculturalizarme con otras etnias, con la etnia indígena, con los mestizos, con los blancos, con todo porque ya estoy empoderado de ese saber histórico, de ese saber ancestral para que mi identidad no se pierda Consideramos que este debe ser un año de reivindicación, un año de lucha el año de la prodescendencia declarado por la ONU, un año para hablarle a los Estados Nosotros debemos de seguir en la lucha y el Estado debe estar siempre presente reivindicando nuestros derechos En ese marco yo creo que juega un papel fundamental el ámbito educativo, una educación algo que nos lleve a formarnos, a conocer de dónde venimos y para dónde vamos La Cátedra de Estudios Afrocolombianos pretende formar al afrodescendiente, formar a la persona hacer que esta persona conozca sus raíces, que conozca su historia Nosotros tenemos expresiones distintas a otras gentes, nuestra forma de bailar, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de vestir, que también hace parte de la cultura La Cátedra de Estudios Afrocolombianos está reglamentada en la ley 70 de 1993, con la misma carta magna, la constitución de 1901 lo dice, que Colombia es un país plurietnico, pluricultural Entonces desde allí tenemos que empezar a apostarle Esa es una lucha incesante que hemos empezado, que viene de generación en generación en la Universidad de Nariño y de los afrodescendientes que estamos acá A pesar de que vivimos acá, vivimos con esa tarea de retorno al Pacífico, pero un retorno simbólico Nosotros queremos que nuestra cultura permanezca en el tiempo De nuestro sudor tenemos que impregnar la alegría Y esa alegría queremos impregnarla a toda la comunidad a donde quiera que vamos Los afrodescendientes estamos aquí, y aquí nos quedamos, y aquí viviremos para siempre con nuestra cultura siempre marcada a donde quiera que vamos Por esto es fundamental la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y su ejecución y aplicación dentro de las diferentes instituciones educativas del país Porque con esta se está reconociendo y difundiendo los procesos de reivindicación, reintegración y reconstrucción étnica y cultural de los afrodescendientes Entonces creo que en ese marco iremos construyendo un futuro negro y bonito Escuchen este relato, que yo le voy a apuntar El hombre es por el hombre, el hombre es por el hombre Y en la escalera, por el hombre, y en la cocina Por el hombre, el hombre, el hombre es por el hombre El hombre, el hombre es por el hombre El hombre, el hombre, el hombre, el hombre El hombre, el hombre, el hombre, el hombre